¿Qué pasa? ¿Si logra que no se alcancen los votos, los 54 votos que se necesitan? ¿O si en definitiva avanza la posición de Michel Temer y muchos de los partidos de la oposición que en definitiva buscaban esto? Bueno, ahí estamos entonces. Gracias Gaby. Vamos a cambiar de tema. Vieron que ayer mostramos imágenes y tuvimos algún testimonio de la reunión que tuvieron concejales del Frente para la Victoria con la señora Ebede Bonafini. Todo esto se da en torno a la marcha de la resistencia y agradecemos la presencia. Están con nosotros Eva Mieiri, que es concejal de Quilmes. También Hernán Lecher, que es concejal de San Martín. Y también está Daniel Ufeli, que es concejal del partido de Escobar. Gracias a los tres por venir. Bueno, ayer veíamos el testimonio, veíamos lo que fue esa reunión. Cuéntanos un poquito de qué se trata la marcha de la resistencia. Yo creo que, por lo que nos explicaba Ebede, estaba retomando una marcha que había quedado en el tiempo porque el enemigo no estaba en la casa. Nosotros con Néstor y con Cristina teníamos dos dirigentes que realmente interpretaban a la clase media, al trabajador, a los más humildes. A ver, aguardamos un sonido, parece que el micrófono este está apagado. A ver, a ver si... Ahí lo vamos a... Enseguida, para acá lo vamos a... Le pido que me vaya contando alguien, Hernán, si querés, o Eva. O sea, enseguida vamos a corregir el... Sí, no, ahí como decía Daniel, ahí estamos. Ahí estamos, ya está. Ahora sí, a ver. Bueno. Bueno, ahí está, retomamos. Te decía que en realidad la conversación que habíamos tenido con Ebede era retomar esta marcha que había quedado en suspenso. Que la verdad que nunca pensábamos que se iba a volver a realizar. Porque teníamos en la Casa Rosada dirigentes que realmente interpretaban al pueblo trabajador, a la clase media, a los más humildes. Porque esta marcha de la resistencia fue en función de los derechos, en función de los derechos humanos, de trabajo, de calidad de vida. Y realmente hoy vemos que estos 8 meses nos quieren arrebatar 12 años de conquista. Y yo creo que nuevamente el pueblo trabajador, la clase media, está interpretando que no podemos permitir que nuevamente tengamos que retroceder y nos quieran sacar estas conquistas. Ahora, ¿sienten que, por momentos, digo, el gobierno avanza de una manera, digo, las conquistas que vos mencionabas de estos últimos 12 años, el gobierno es como que avanza como para no dejar ni una, ¿no? Es decir, la situación que plantea, ¿por dónde va tocando puntualmente? Sí, además parece justamente, como decís vos, puntual, ¿no? Van por nuestros derechos, van por lo simbólico, fueron hasta por las madres. Entonces, bueno, justamente... ¿Puedo hablar con él del tema ese de la convocatoria de todos los partidos? Sí, sí, estuvimos hablando y la verdad que nos decía que fue gracias a nosotros y a todo el pueblo que la acompañó esa tarde que se pudo hacer tan visible y que automáticamente el pueblo salió a defenderlas porque son un símbolo de lucha, de resistencia y justamente es ella la que hoy nos convoca a participar de esta marcha y creo que todos debemos hacernos carne. Ella nos decía, no es la marcha de las madres, es la marcha del pueblo, la que tenemos que salir a la calle a defender nuestros derechos que fueron adquiridos en estos últimos 12 años de gobierno y particularmente a nosotros, a la juventud, que me parece que hoy tenemos un rol fundamental e histórico de terminar con esos dirigentes que están ya fijándose en la lista del 2017 en qué puesto van a ocupar mientras la gente está con hambre, no tiene trabajo, no puede pagar el tarifazo. Entonces, más que nunca, la juventud y las mujeres empoderadas tenemos que salir a la calle y tomar las banderas tanto de Néstor y Cristina como de las madres. Decime, Hernán, ha pasado cosas bastante particulares y en lo económico, ¿no? Hoy se conoció el índice de desempleo, digo que ha aumentado, a ver, fue un golpazo, me parece enorme, la decisión de la Corte Suprema para con el gobierno, digo, no se esperaba semejante, tuve que retratar todo, de hecho hoy se conoció que tuvieron que girar los fondos para los subsidios, digo, algunos te dicen, y he tenido oportunidad de hablar con algún dirigente de la UIA que le sugirió al gobierno ya diciendo que este año estaba perdido, que si no tomaban medidas correctivas el año que viene iba a ser peor que este. No se ve en materia económica, es un gobierno que quedó como grogui después del fallo de la Corte. Sí, convencido diría yo del rumbo que han emprendido desde el 10 de diciembre en adelante, ¿no? Pero vos creés que le estás saliendo como pensado, porque me parece que hay un montón de cosas que no... No, 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 convencido en el sentido de que en el caso del tarifazo, su intención sigue siendo hacer las audiencias públicas y aplicar el tarifazo tal como lo tenían previsto, es decir, lo único que han intentado hacer o que les ha significado esto, es un atraso en los plazos previstos que tenían, pero siguen en su cabeza con la idea de aumentar este 400% para los usuarios, en el caso de los comercios y las industrias y los clubes con el 500% aplicado aún, con la intención de que a principios del año que viene vuelvan a aumentar las cuestiones en relación a las tarifas. El dato del día de la fecha del 9,3% de la desocupación es un dato muy sintomático y muy significativo respecto de lo que ha sido la marcha de la economía y particularmente del mercado de trabajo. La convocatoria de la marcha de la resistencia es esencialmente para defender los puestos de trabajo y en contra de los despidos. Digo, no es casualidad justamente este dato esta semana y esta convocatoria de EVE que nos lo decía en el día de ayer, nos decía nosotros con la edad que tenemos, arriba de 80, los estamos convocando a ustedes que son los jóvenes, decía, tendría que ser medio al revés, pero no importa, hagámoslo así, decía. Y la verdad que tuvo mucho eco en el conjunto de los concejales, lo decía Eva recién, nosotros estamos en la trinchera de cada uno de nuestros distritos defendiendo estas situaciones, tratando de atajar los problemas cotidianos en el caso particular del empleo, que hace estragos en todos los distritos, en mi caso en San Martín, en las pymes, no solo el tarifazo, la apertura importadora, la caída de las ventas, los despidos, las suspensiones. Bueno, no es una sola cosa, si agarrás el tarifazo ves que tiene un impacto significativo, pero ves también que no es solo el tarifazo, sino que son 5, 6, 7 medidas que han impactado lamentablemente en la evolución de la desocupación en el mercado de trabajo y en la economía en general. Y si, ¿cómo ven esto? Por eso decía, cada uno trata de pelear en los distritos y se conoció esta semana que la gobernadora María Eugenia Vidal tiene entre sus planes, por ejemplo, dividir la matanza. Un distrito que le es contrario, digamos, al partido gobernante. ¿Creen que es parte de la estrategia que tiene el gobierno para ver si puede conseguir algo más? Para nosotros no es nuevo. Así no te llama la atención. No te llama la atención. Así se dividió General Sarmiento en la primera sección electoral y terminaba apareciendo Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz. Y realmente José C. Paz en la división floreció. ¿No es cierto? Y la verdad que es un tema que habría que preguntarle a los compañeros de la matanza. En función, si esto es para reivindicar la calidad de vida o si es una decisión política en función de un temor de la calidad de voto. Y la verdad que esto no condice con la realidad. Porque la sociedad, aquellos dirigentes que realmente trabajan en función de cambiarle la calidad de vida, va a terminar acompañándolo. Digamos, acá, si nosotros hay algo que le tenemos que agradecer a Néstor y a Cristina, y acá están los compañeros que son mucho más jóvenes que yo, es nuevamente habernos permitido crear una conciencia colectiva. Esto que se había perdido, porque la verdad que nosotros nos poníamos a hablar de ese peronismo y quedaba muy atrás, y necesitábamos poner en valor el verdadero peronismo, porque también esto se lo quiere dividir, que el peronismo, que el kinerismo es un absurdo, son caras de una misma moneda, en función de lo que reivindican, y cada vez que este movimiento político se pone del lado de los trabajadores, otorga derechos, aparecen los enemigos históricos. Tampoco nos asombra la persecución que tienen nuestros dirigentes. Lo tenemos desde cuando ultrajaron a Eva, que las custodaban los trabajadores en la CGT, digamos. Cuando nosotros miramos hacia atrás y miramos en esta historia tan rica que tenemos, y vemos a los jóvenes y vemos el futuro, realmente vemos que ahí este es el camino, en función de que la política se vuelve como objetivo de los trabajadores y de la clase media. Bueno, entonces, marcha para la resistencia es el día viernes. Si me permitís, un poquito más, provocador. Yo la verdad que si Macri o Vidal pretenden dividir la matanza para ganarla, la verdad que yo sugeriría que recorran otro camino, tal vez con alguna política de inclusión lograrían ganar la matanza dividida, junta, como quieran, pero con otras políticas les iría, me parece, mucho mejor. Bueno, el viernes entonces, marcha para la resistencia. Viernes, 17 horas, Plaza de Mayo, comienza la marcha de la resistencia. Son 24 horas, ya lo dijo Ebe. Resistir es combatir, ese es nuestro lema. Siempre bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, están todos más que invitados. Necesitamos el apoyo de toda la población para, de una vez por todas, decir Macri para la mano. Gracias por venir, un placer verlos. Gracias a todos. Vamos a repasar la información en los títulos. Gracias.